Bienvenidos a todos amigos y amigos de Enfoque de Derecho. El día de hoy hemos invitado al constitucionalista y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Diego Pomareda, para conversar un poco sobre la más reciente ley que ha eliminado las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, más conocida como las PASO, en nuestro sistema electoral. Así que, bueno, bienvenido, Diego. Muchas gracias a Enfoque de Derecho por tratar un asunto de relevancia constitucional como el de la PASO, que supone un sistema de elecciones fundamental para nuestra democracia y que el actual Congreso nos ha arrebatado. Sí, definitivamente. Así que, bueno, sin más preámbulo, Diego, si nos podrías explicar un poco qué son estas elecciones, ¿no? Porque se dice mucho, pero creo que no las hemos visto funcionar realmente en nuestro país. Así es. A ver, todos sabemos que en nuestro país, para las elecciones generales, existe una primera y segunda vuelta. Es decir, todos los partidos compiten electoralmente para lograr la presidencia y el mayor número de congresistas posibles, ¿ok? Pero si esto fuera como el Mundial de Fútbol, estaríamos en el escenario en el que todas las elecciones del mundo compiten entre sí para llegar a una final y competir solamente dos, ¿no? El problema con este diseño de competencia, ¿no? De solamente tener una primera y segunda vuelta, es que podemos encontrarnos, siguiendo este ejemplo futbolero, con selecciones como Brasil, que son muy buenas, por cierto, pero también equipos como San Marino, que no tienen profesionalización, mantienen un nivel amateur, digamos, no pueden estar a la altura del espectáculo, ni las expectativas de los espectadores, y por eso es fundamental, y es algo que todos lo conocemos, que existan unas clasificatorias o unas eliminatorias para el Mundial, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las PASO para hacer este parangón? Estas PASO son unas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, son un tipo de elecciones, que son exactamente o cumplen el mismo rol que las eliminatorias, es decir, permite que se garanticen que los mejores partidos políticos con representación y debidamente estructurados sean los que lleguen a primera vuelta y eventualmente al balotaje o a la segunda vuelta. Entonces, las primarias lo que hacen es que tengamos un proceso de elecciones previas a la primera vuelta para filtrar a los partidos políticos que no tienen representación, que son partidos informales, ¿no? Y además es un camino democrático para que la oferta electoral no sea más de lo mismo, es decir, candidatos colocados a dedo por las cúpulas partidarias, sino que la ciudadanía defina el orden de las listas de acuerdo a sus preferencias. Sí, es muy cierto lo que mencionas, pero quería hacerte una pregunta, ¿por qué es que aún no las hemos visto? Porque este tipo de elecciones, si no me equivoco, se aprobó hace unos cuatro años o cinco años incluso, pero hasta ahora no se pudo ver en los procesos electorales que hemos tenido, ni para la presidencia ni para las elecciones municipales. Esta reforma política fue resultado de un trabajo de una comisión de alto nivel en el año 2018 y fue esta norma, esta ley dentro de las organizaciones políticas aprobada en el año 2019. Pero, ¿qué es lo que ocurrió en el Congreso? Y esto pasa usualmente. Se suspendió la aplicación de las PASOS en el año 2021 y en el año 2022, temporalmente, por el tema de la pandemia, porque los partidos estaban golpeados. Sin embargo, ya en el año 2024, recientemente, con la última ley, que es la ley 31.891 del 17 de enero del 2024, se eliminó por completo las PASOS. Entonces, no podríamos hablar realmente que tengamos, digamos, algún resultado tangible y práctico de las PASOS, porque nunca se aplicaron. Se aprobaron a nivel legal, pero se fueron suspendiendo su aplicación. Y eso no nos permitió ver si esta reforma era buena, mala, o en qué medida podía ayudar a nuestra democracia. Entonces, simplemente el Congreso decidió que esta reforma no vaya más. Y, bueno, ahora se han eliminado este formato electoral, que es un poco lo que consiste esta ley, que se ha aprobado, que la aprobó el Congreso en las dos votaciones, y que luego ha sido promulgada por el Poder Ejecutivo en la semana anterior. Esta ley que elimina el sistema, ¿qué modificaciones propone exactamente? ¿Cuál será el nuevo modelo electoral que vamos a seguir? Claro, teníamos un modelo con las PASOS, donde la ciudadanía podía elegir cuál es la oferta electoral, es decir, cuáles van a ser los candidatos para la primera vuelta. Esa es una primera modalidad, una modalidad participativa, ciudadana, donde el ciudadano podía votar abiertamente por cualquier opción política, y en función a eso elegir a la lista que iba a primera vuelta. Ese es el escenario anterior. Pero pasamos nuevamente al modelo de las cúpulas, de las elecciones por parte de los partidos políticos de manera directa. Y esta ley, esta ley 31981, lo que hace es plantearle tres alternativas a los partidos políticos para que ellos, en su autonomía, dentro de su criterio, de su arbitrariedad o conveniencia, elijan. Y estas tres modalidades son las siguientes. Primero, internas, es decir, que los militantes de un partido político sean los que elijan quién van a ser sus candidatos. Esa es una alternativa. La segunda alternativa es que haya una elección abierta ciudadana siempre y cuando las personas se inscriban en un padrón para votar por ese partido y para que finalmente ellos elijan quién van a ser las autoridades que van a representar al partido para las elecciones. Esa es la segunda modalidad. Y la tercera modalidad, que es la más peligrosa, es la modalidad por delegados. Es decir, que los partidos políticos se organizan de tal forma que eligen a una cúpula, a un grupo reducido de personas que van a determinar quiénes van a ser los candidatos de ese partido. Entonces, el gran problema es que al tener la discrecionalidad del partido de elegir una de estas modalidades, muy probablemente vayan a elegir la de delegados y se va a mantener o perpetuar esta lógica de que los partidos, básicamente con dueños que apelan a intereses particulares, van a ser los que deciden la oferta electoral en una primera vuelta. Y eso es peligrosísimo para la democracia. Entonces, lo que nos quiere decir es que básicamente se va a mantener un poco el sistema que hemos venido viendo en el cual se dan los candidatos de siempre, elegidos en procesos un poco, procedimientos mejor dicho, un poco no tan transparentes de repente, en los cuales siempre salen los mismos candidatos, por no mencionar nombres, no deben fuerza popular, analizan cuál es el progreso y demás, ¿no? Pero, más allá de eso, ¿qué impacto puede tener la eliminación de este sistema de las PASO para la democracia y para el sistema electoral en general? ¿Qué panorama podemos ver de repente en los próximos años? Claro, como te venía mencionando, no hay un efecto práctico concreto porque las PASO nunca entraron en vigencia en ninguna elección. O sea, las PASO se aprobaron en una ley en el año 2019, pero no tuvo efectos prácticos. Entonces, no hay un retroceso en materia de que las PASO fuera una gran alternativa y estamos retrocediendo a nivel de la realidad. Pero lo que sí ocurre es que había un marco normativo que le permitía a la ciudadanía tener una, digamos, participación importante dentro de la decisión de quiénes iban a ser los candidatos en cada partido político, ¿no? Entonces, en esa línea, ¿no? Más bien lo que creo yo es que se ha perdido una gran oportunidad para que podamos devolverle el poder a la gente y quitarle tanto protagonismo a los líderes de los partidos que en muchos casos no buscan una oferta electoral idónea, ¿no? Sino más bien una oferta o unos candidatos que les convenga en términos económicos o a su red clientelar, ¿no? Además, hay que recordar que tenemos actualmente 25 partidos inscritos y más de 15 partidos en proceso de inscripción. Y eso es lo que nos hace pensar es que vamos a tener un proceso electoral con más de 30 candidatos con un fraccionamiento de bancadas con un número, digamos, de debates innumerables, infinitos y eso debilita de todas maneras la democracia y va a generar que haya una distracción del electorado respecto de las elecciones que vendrán en el año 2016 26, disculpe. Entonces, hay que ver también la realidad del país. Estamos ante una lógica en la que hay partidos políticos malos y que esta ley, este retroceso, lo que hace es fortalecer esos partidos malos. Entonces, estamos fortaleciendo algo que no está bien. Y esto, creo yo, cierro con esta idea que abona la tesis de un autoritarismo parlamentario del actual Congreso, ¿no? Que fortalece cúpulas y limita más bien a libertades políticas de la ciudadanía. Sí, es muy interesante lo que mencionas, sobre todo lo último, ¿no? De cómo el Congreso impide un poco el avance en materia democrática de nuestro país. Bueno, no sé si quieres hacer algún comentario más al respecto de toda esta situación. Sí, bueno, estoy particularmente preocupado por el país. Siento que se han restringido los límites a los poderes, el equilibrio entre el Parlamento, el Poder Ejecutivo, los órganos constitucionalmente autónomos. Y eso hay que advertirlo, porque la democracia es algo que se ha ido ganando en el tiempo, pero también, digamos, las reformas son como los castillos de arena, ¿no? A veces cuestan mucho construirlos, pero viene una ola o un tumbo y se las lleva de manera muy fácil. Entonces, hay que proteger la democracia, hay que proteger la institucionalidad, y creo que Enfoque Derecho, al hacer este tipo de entrevistas y al preocuparse con este tipo de temáticas, creo que está contribuyendo sustancialmente al fortalecimiento de un sistema democrático que necesitamos. Bueno, muchas gracias por tu comentario, Diego. Muchas gracias por dar ese tiempo para tratar ese tema tan importante, como mencionas. Así que, nada, nuevamente reiterar el agradecimiento y mencionarle a todos nuestros seguidores que, bueno, si desean ver más contenido similar, pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales con Enfoque Derecho. y un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!